El Gobierno regional continúa vueltas con las enmiendas a los presupuestos presentadas por la oposición. Ahora se debate entre cumplir con lo demandado por la Asamblea Regional o cumplir con los gastos necesarios de colectivos e instituciones regionales. Por eso quiere establecer una ronda de contactos con los partidos de la oposición. Como son obligaciones en el articulado de la ley que carecen de presupuesto, de crédito, para poder garantizar ese respaldo de crédito, el Consejo de Gobierno, el Gobierno de la Región de Murcia, ha tenido que bloquear precisamente algunas partidas de los presupuestos que afectan a todas las consejerías y que tienen algunas consecuencias. Una de las más importantes afectan a los ayuntamientos directamente, por los capítulos que están bloqueados, a los ayuntamientos de la Región de Murcia. El Gobierno regional también ha comunicado que los primeros 12 refugiados sirios procedentes del Líbano llegan hoy a la Región de Murcia. Cruz Roja se encargará de tutelarlos, los recogerá en Barajas y los trasladará hasta nuestra comunidad. La Región de Murcia es una región solidaria, generosa, donde se han integrado personas de diferentes nacionalidades hasta la fecha y seguiremos actuando como tal también en este dispositivo. La Región de Murcia tiene preparado el inventario de recursos disponibles para coordinar la atención de estas personas con más de 350 plazas en residencias, albergues y pisos de alquiler. También se ha anunciado hoy el dispositivo del Plan Copla de Rescate y Salvamento Marino que se llevará a cabo en los municipios costeros de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcáceres, La Unión, Cartagena, Mazarrón, Lorca y Águilas. Este año se va a contar con 121 puestos de vigilancia en 72 playas y se va a movilizar a 242 personas entre socorristas, patrones de embarcaciones, motos de rescate, técnicos sanitarios, conductores y coordinadores. Un plan que estará vigente como mínimo los meses de julio y agosto.